hola amigos y amigas bienvenidos un día más a canal de brass bienvenidos a esta nueva entrega de mafia 3 edición definitiva en la cual y en el día de hoy vamos a afrontar la entrega número 8 segunda parte de la misión número 14 heroína esperemos que en el día de hoy seamos capaces de acabarla porque la misión 14 está siendo igual de larga esperemos ser capaces de finalizarla en el día de hoy yo tengo esperanzas de que sí que vayamos a hacerlo y que no se nos extienda más allá de este día bueno pues como como ya estáis viendo he cambiado la vestimenta de nuestro personaje le he puesto esta vestimenta militar que es con la que aparecen las cinemáticas porque realmente lo tenía equipado con una ropa de estilo vaquero pero cada vez que apareció una cinemática aparecía con esta ropa y causaba un poquito de descontrol a mi forma de verlo así que me he decidido por vestirlo de otra manera vestirlo conforme aparece en las cinemáticas vamos a seleccionar este punto que es el punto hacia el que nos dirigíamos de forma equivocada al final del vídeo anterior y vamos a ver qué nos prepara el juego tenemos que interrogar a los camellos de charlis vamos a ver lo que hay que hacer en esta zona nos hemos pasado de largo tendríamos que haber girado a la izquierda así a la derecha tal como lo vamos ahora ya estamos llegando intentaremos como siempre estamos haciendo de íntimamente aparcar un poquito alejados del punto en el que nos indican para no levantar sospechas ni alarmas ese es el lugar donde tenemos que entrar y vamos a aparcar aquí aquí lo que tenemos que hacer es interrogar a uno de los camellos no veo a nadie seguramente está dentro del local vale ahí hay dos personas y una de ellas es la que tenemos que interrogar y hay al menos dos objetos uno parece que está en esta zona de aquí vamos a ir primero a por el objeto ahí hay otro vamos a por ese voy a dejar y déjame al margen de este río vale ahí está abrimos la puerta la tercera vale un micro tenemos nueve ya El resto de los objetos Hay otros dos Pero están dentro del local Vale, ahí está el tipo Al que tenemos que Interrogar Parece que se mueve Bien, vamos a esperar A ver si podemos Interrogarle Espero que venga el suelo Si vienen los dos, se traemos a correr Pero no, parece que vienen solo Si, si, viene solo Ya está aquí Vas a hablarme de la red de drogas El jefe Que el matarles Que el matarles Así que Sin duda La opción más interesante Como ya comentamos en su momento Es reclutarles Mata a los sicarios de Charlie Vale Dejadme Tenemos Uno ahí Y otro aquí Vamos primero a por este Que queda más cerca Y luego vamos a por el otro Y luego vamos a por el otro Vale Fijaos que cantidad de micrófonos Hay en esta zona Tendremos que venir en algún momento A recogerlos Aunque sea No sé Fuera de cámara incluso Casi me lo hicimos por delante Vale Por ahí no veo a nadie Vamos a currar otra parte ¿Eh? ¿Dónde estás? ¿Qué tal estás? Vale Es en esa casa Que tenemos ahí Y por lo que veo En el minimapa Hay un vigilante Si hay un centinela Más el personaje Al que tenemos que Al que tenemos que matar ¿Qué creéis que ha sido esa mierda? Ahí viene el centinela No des un puto paso Vale Uno menos Soy muy mayor para correr Y muy fácil Vamos, vamos, vamos Alguien más No, parece que no hay nadie más Hay tres Hay tres Hay dos personas más ahí Deja de moverte ¿Podemos abrir la puerta? Santo cielo Corre Estaba adentro Deja de moverte Vale Ese no importa Está allá Al fondo Bien Dinero Y vamos a acabar Con la droga Aquí parece que no hay nada más No, no hay nada más Otra caja de droga Otra caja de droga Ahí hay otra caja de droga A ver si entra Ahí entra Bien Bien No, ahora siquiera no queda nadie Date la vuelta Chaval ¿Qué te traes entre manos? Estoy alzando Está justo aquí Oh mierda Tenemos problemas Y la caja de droga Y la caja de droga Es esta Vale Vale Habla con Donovan Nos dice Pero yo creo que quedaba alguien más por matar Así que Vamos a ir a matar a ese otro Confidente De charly De camello Sí, este Y luego pues ya iremos a hablar con Donovan Venga Pues vamos Vamos a por el otro Vamos a por el otro Sicario de charly Y a ver si resulta tan Tan fácil como este Este ha sido realmente fácil Vale Vale, estamos muy lejos Solo necesito colocarme un poco Te voy a rajar el culo Así que déjame en paz Vale Por aquí Por aquí veo que hay varios sicarios Por lo menos uno ahí Vamos Vamos a subir las escaleras Uno, dos, tres, cuatro Doscientos Doscientos Cincuenta Joder Menudo pastón Nos estamos quedando sin caballo Un cabronazo de esos Me ofreció un brazalete Y me dijo que valía tan duro como el dinero Y le dije que lo vendiera Y luego me trajera la pasta A lo mejor podemos entrar por estas puertas No, por aquí no Doscientos Doscientos Cincuenta Joder Menudo pastón Por ahí tampoco Esta puerta Menuda caja hoy Tampoco Bien Doscientos Doscientos Cincuenta Joder Menudo pastón Si pudiésemos atraer hasta aquí A alguno de esos matones Un cabronazo de esos Me ofreció un brazalete Y me dijo que valía tanto como el dinero Y le dije que lo vendiera Y luego me trajera la pasta Doscientos Cincuenta No, por ahí no hay manera ¿Y esta puerta Hacia dónde da? A menuda caja hoy Diez más cinco Mierda No, tampoco Bien Doscientos Doscientos Cincuenta Joder Menudo pastón Vale Si tiene que entrar Sí, sí, sí Hay que entrar por allí Dime la polla La próxima vez Le cobraré el doble No Estamos muy lejos ¿Cuánto es diez más cinco? Mierda Un cabronazo de esos Me ofreció un brazalete Y me dijo que valía tanto como el dinero Y le dije que lo vendiera Y luego me trajera la pasta Mierda No, todavía estamos muy lejos Pronto necesitaré más mierda Ha sido una ardilla Bien Doscientos Doscientos Cincuenta Joder Menudo pastón Ahí viene uno Santo Dios Mueve el culo Vale Uno menos Uno menos Vamos a esconderlo Bien Doscientos 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 Cincuenta Joder Menudo pastón Menuda caja A ver A ver A ver Si vuelve otro A ver A ver A ver A ver Si vuelve otro No hay manera Si que le atraemos en un primer momento Pero luego No acude ¿Cuánto es diez más cinco? Mierda Pronto necesitaré más mierda Pronto necesitaré más mierda Pronto necesitaré más mierda ¿Verdad? Ahí viene Ahí viene No está aquí ¡Hay que seguir! ¡Eso! ¡Pullos! ¡Está justo ahí! ¡Hay que protegerse con algo! Vale Queda uno Si alguien se encuentra con ganas Me informan sobre un cabal negro armado en el Hollow ¡Joder! ¡Nos está matando a todos! ¡No! ¡No sabrá ni qué le ha pasado! ¡Viva el hombre blanco! ¡Hay que ponerse a cubierto! No hay ni rastro de eso Y de hecho un vistazo A ver si sigue por ahí Aquí no hay ni rastro de él Vamos a echar un vistazo ahí ¿Aquí hay que estar allá? Sí Vale Aviso a todas las unidades La búsqueda queda cancelada Repito Abandonen la búsqueda Y regresen a la patrulla Vale Perfecto Perfecto La policía se va Y el que tenemos que matar es ese Vamos a esperar un poquito Vamos a mirar ahí Nadie más que tú tiene la culpa ¡Lo he localizado! ¡Vamos! ¡Al suelo! Vale Viene por ahí Si alguien se encuentra con ganas Me informan sobre un chaval negro armado En el Hollow ¡No puedo ni respirar! ¡Vamos! ¡Maldita sea! Ahora sí que tenemos que ir a hablar con Donovan Vamos para arriba nuevamente A escondernos de la policía Por el lado bueno Ya es como un fantasma Queda uno solo Queda uno Ese A todas las unidades Abandonamos la persecución Dejen la búsqueda Y vuelvan a patrullar Repito Orden de persecución cancelada Abandonen la búsqueda Vale Solo queda ese No pasa nada Estás por aquí Lo sé Ese chaval va a pasarse la vida Corriendo Vale Vale está dentro Estás por aquí Lo sé Ahí está Ahí está Bien Perfecto Vale Ahí hay dinero ¿Qué hay aquí? Una nota Sé que estás nervioso Pero cuando aparezca Georgie toma aire Y mantén la calma Y no hagas preguntas Charlie es un buen hombre Pero si empiezas a cotorrear Y le haces quedar mal Ante Georgie Acabará contigo Y ahí al lado Hay algo más Un vinilo Portada de álbum Creo que no queda nada más Vale pues No queda nada más Nuestro coche ¿Dónde está? Aquí Por aquí Pues vamos a hablar con Donovan Ahora sí Abrimos el mapa Seleccionamos el objetivo Hablar con Donovan Fijaos La policía Está aquí La policía Toda que había venido En busca nuestra Vale Volvemos Al punto de partida Vamos a esperar por Donovan Y a charlar con él Si continúas El resto de objetivos Se eliminará El resto de objetivos Del negocio Tenemos todo eliminado Así que He estado escuchando Al viejo Charlie Y no es tan mal tipo Es una especie de paleto Un poco más amable Que los demás Y resulta que su mujer Está embarazada A los hombres En esa situación Les suele dar igual Para quien trabajan Solo les importa Seguir con vida El pobre empieza A lloriquear Cuando se ponen A hablar de nombres Para el bebé Ahora mismo están Entre Bosefeus Y Thomas Lee Bueno El caso es que Sus chicos Están atrincherados En la iglesia Y son paletos Más del tipo Dispara primero Y que Dios elija Los suyos Pero si le echas La mano encima A Charlie Hará lo que le diga Sin armar mucho jaleo Tu información Está al día ¿Vas a volver al hotel? Cuando coma algo Nos vemos Cuando termines De ocuparte De esos engendros Vale Un coche Dos coches Tres coches Muchos matones Me parecen Para Para la iglesia Enfrenta A Charlie King Que hay cuatro dedos Vale Nos vamos a enfrentar A él evidentemente Recuerda que ya has puesto Micrófonos en la iglesia Y su negocio de heroína Como ya lo has hecho Ahora tendrás la opción De matar al jefe del negocio Para conseguir dinero rápido O reclutarlo Para mejorar tus ingresos A la larga Bueno pues aquí estamos De nuevo Tras haber pensado Como lo hizo en su momento En abandonar Y despedirme de vosotros Hasta una próxima entrega Al final Me lo repensé Y decidí que lo mejor Era venir ya Nuevamente a la iglesia Y enfrentarnos Con Charlie Kincaid Vamos Vamos a ver Si somos capaces De enfrentarnos A él Y eliminarle En poco tiempo ¿De acuerdo? Venga Vamos para allá Vamos a ver Ahí hay un centinela Ahí hay otros dos Podremos entrar Por la puerta principal De la iglesia Hola Vale Agachados Para que no nos vean Dije a Richie Que no pusiera Charlie a cargo De la heroína Pero insinuó Dijo que le debía Una al padre De Charlie O algo Charlie No es ni la mitad De hombre Que era su padre Cuando ese negro Aparezca por aquí Nos ocuparemos De él Salto Fox Lo A Lo ¿Qué pasa? ¡Muévete ya! Ha venido justo hacia donde estábamos nosotros. ¡Perfecto! Vamos a dejarla aquí, dentro de los matorrales y volvemos adentro. No, nadie. Nadie está por ahí. Ahí hay uno. Ahí viene. Vale. 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 De momento estamos eliminando enemigos y los estamos sacando fuera de la iglesia para que no llamen la atención. Puede que nos vaya a llevar un poquito más de tiempo por el tema de sacarlos de la iglesia, pero yo creo que compensa. Vale. Por aquí hay otro. Bueno. Vale. Vale. Vale, este nos ha costado un poquito más Incluso nos ha hecho un poco de daño Nos ha enfrentado a nosotros Pero lo hemos derribado Ahí viene, ahí viene Bien Vale Vale, pues otro más para la colección Ya llevamos cuatro Creo que eran seis o siete Los que habían llegado En los coches Y llevamos aquí amontonados Como digo, cuatro Vale Vale Vale, tenemos que darnos a la fuga Tenemos que fugarnos Al menos de momento Esperar que la cosa se calme un poquito Hemos recuperado la salud que habíamos perdido con el ataque Vale, ahí está A ver si podemos ir por la parte trasera La verdad es que de momento estaba resultando bastante fácil Vale Vale Nos agachamos Botiquín Necesitamos botiquín Vale 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 Veo uno en el minimapa Dos Vale, dinero No, estamos muy lejos ¿Eres tú, cabrón? Ahí viene uno Ahí viene Y ahí viene otro Bien Bien Vale, es Charlie King que hay el que queda por ahí Vale, vamos Ahí, ahí de frente hay uno Vale Estoy sin munición Recargando El hijo de puta me ha dado Vale Y luchamos con él Lo reclutamos Trabaja para mí Y tal vez vivas lo suficiente como para formar una familia Vale, claro Lo que quieras Eso es bueno, Charlie Muy bueno Vale Negocio de heroína asegurado Asignamos a Cassandra también Envía a tus hombres a la primera iglesia bautista Ya me he encargado de esos putos sureños Llamaré a algunos de mis hombres ahora mismo Y gracias Vale Perfecto Pues hemos acabado con Charlie King que hay La verdad es que no era tan complicado Yo me lo esperaba más difícil Por eso en un principio Había pensado en hacer un vídeo Solo con esta parte Pero al final me lo he repensado Me he decidido Y ya veis que ha sido relativamente fácil Donovan John Señor Donovan ¿Comprende Que al comparecer ante este comité Renuncia explícitamente A sus derechos constitucionales Respecto a la defensa y la autoinculpación? Claro ¿Reconoce también Que al comparecer ante este comité Accede A revelar toda la información relativa A los acontecimientos sucedidos en New Bordeaux Durante el verano y el otoño del 68? No estaría aquí si no fuera así Usted fue agente de la CIA Desde 1953 Hasta 1969 ¿Es correcto? Eso es ¿Cuándo llegó a Vietnam? Agosto de 1961 Por favor describa A este comité Las acciones Que llevó a cabo en Vietnam Pasé un par de meses en Saigon Y luego me trasladaron a una base en Laos De la División de Actividades Especiales Equipamos y entrenamos a los Mon Y luego los lanzamos contra el Vietcón Que trasladaba armas y suministros A través de la ruta de Ho Chi Minh ¿Y trabajó con Lincoln Clay En lo que acabó convirtiéndose en el programa Phoenix? Al cabo de un año Lincoln dirigía su propia URP Cruzábamos a Vietnam Localizábamos objetivos enemigos Y los matábamos o los traíamos para interrogarlos Solo con pensarlo Dios mío No creería las putadas que les hicimos a esos mamones Bueno pues ahora sí que Voy a darme una vuelta por aquí Recoger el posible dinero que puede haber todavía Que de hecho El último que matamos Dejó algo de dinero aquí Que no nos dio tiempo A recoger Aquí está Bien Munición Vamos a recoger también munición Coleccionable Me daré una vuelta por aquí A ver si hay algo más Y ya luego de esto Lo que sí haré Será fuera de cámara Recoger todos los coleccionables Fijaos Aquí tenemos Una portada de un álbum Una revista Otra revista Tenemos Fusibles Tenemos un montón de cosas Y tenemos que ir a hablar con Cassandra también La charla con Cassandra Sí que la dejaré para el próximo vídeo Y a partir de ahí lo retomaremos Pero todo lo que es recoger todo esto Que está pendiente en este trozo de mapa Eso lo haremos fuera de cámara De acuerdo Así que hasta entonces Simplemente despedirme Ahora sí Dándoos las gracias Por estar ahí Del otro lado de la pantalla Visionando los vídeos Que traemos al canal Recordándoos también Que Que os suscribáis Si todavía no lo habéis hecho Que os recomendéis el canal A vuestros amigos Pidiéndoos que dejéis vuestros comentarios Y por supuesto Deseándoos que lo paséis bien Que seáis felices Y que nos veamos En una próxima entrega Hasta entonces Chao 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 Chao